Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Nadie dijo que era fácil despedirnos Ni siquiera sé si puedo ser tu amigo Mira si nos hemos querido Cuántos universos hemos inventado Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado Y ni mira lo que nos ha pesado No merecen nuestros labios Tanto daño ¿Quién diría que en un día Muere de Dios? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo La ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pudo contigo Pudo conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasado que futuro No puedo romper solo este maldito muro No merecen nuestros labios Tanto daño ¿Quién diría que en un día Muere de Dios? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Si hubieras querido Pude mirar caminado descalzo y con frío ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tic-tac, what took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire Time is running out How could you do this to us? We were flying Si no puedo borrar las estrellas No me pidas que olvide tu bella I die every night and every day Crying my way to the moon How come there is no other way I don't wanna live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Le invento un nuevo tabú What can I do to take us back Back to the very beginning When only your eyes would see mine Remember that Tic-tac, suena el reloj Llega el adiós Socorro, no tengo bengalas Si no quedamos Dime que siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love, I can't do this without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Le invento un nuevo tabú I die every night and every day Staring you down from the moon Please tell me that you're on the way Only you can break the tabú Me busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Le invento un nuevo tabú I die every night and every day Staring you down from the moon Please tell me that you're on the way You can break the tabú Only you can break the tabú I die every night and every day En cada sueño que tengo caigo de nuevo en tu red, sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices, que olvido lo triste que fue, darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte, todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, en Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna, gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir, que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte, todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos, en Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna, gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Deja que hable, deja que hoy te cuente, como quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte, déjame verte, una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Paralelos pies, paralelos pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que debas ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Cuando le amas, besa como beso, dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Paralelos pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que debas ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste. ¿Por qué te vas si yo me pierdo mi cuerpo entero en llamar? Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que vuelva a acercarte entre las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¡Suscríbete al canal! 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 Hablemos de amor Hablemos de amor Del sol en tu espalda Del sueño que tarda en soltar la mañana Ser tu despertador Hablemos de amor Del beso en la frente Que llama a la suerte Y avisa que está Todo bajo control La soledad la curaza en los cráteres de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el telón Y quedamos los dos Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia Si pinto el perfil de tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Hablando de amar De romper la baraja A ver quién nos gana teniendo ventaja De tanto apostar Hablando de amar Amar sin hablar es a veces más claro Tantas palabras pueden sobrar De la soledad la curaza en los cráteres de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el telón Y quedamos los dos Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia Si pinta el perfil de tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Hablemos de amor Hablemos de amor Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol 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 Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama si me dejaras Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento No tendremos que estar batallando buscando siempre el momento Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama si me dejaras Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí Ni quien controla este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Ignora el ruido Recuerda solo todo lo vivido conmigo Hay un futuro si nos quedamos unidos Rendirnos nunca fue una opción Así que bésame Oh, mátame No vaya a ser y que me enamore Y me pidas que abandone otra vez No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí Ni quien controla este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí Ni quien controla este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare, yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Sé que se puede, se puede amar No dejaré que esto se acabe sin más Mi alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tarda en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fungiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alador que fue bajando hasta el cinturón Que tú desabrochaste sin ningún pudor Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Con éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis El hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Late, late fuerte, puso agarra tu fuego Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Pésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Oh, 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 oh Qué cálido aliento se escapa de ti Se pierde mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Tú me vas a sentir Y lágrate, lágrate fuerte, y eso agarrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama Tu volcán de invierno Besame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama Tu volcán de invierno Besame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Nadie dijo que era fácil despedirnos Ni siquiera sé si puedo ser tu amigo Mira si nos hemos querido ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pesado No merece nuestros labios tanto daño ¿Quién diría que en un día muere el Dios? ¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlos contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlos contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo La ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pude contigo Pude conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasado que futuro No puedo romper solo este maldito muro No merece nuestros labios tanto daño ¿Quién diría que en un día muere el Dios? ¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Si hubieras querido Quiero volver a ser ¿Quién te amaba como un juego de niños? Volver al verde de tu mirada Y secar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes Desnudo contigo Curando el amor Rompiendo el reloj A golpe de calor y frío Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves No me sueltes Prometo Que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Eternos Me voy a desprender De una vez De mis montañas de arena De acantilados De mis días pesados Mis naufragios ya no valen la pena Me voy a desprender Me voy a desprender De todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas De palabra hueca Del ruido que ahogue tu canción Favorita de amor Y respirar lo que nos quiere Bailaremos nuestro tango En el salón Si te atreves No me sueltes Prometo Que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso Del fracaso y desconcierto A la calle En el silencio Te prometo Que vamos a volvernos Eternos Quiero un bosque Un agujero en la noche Una pausa en medio De todo el desorden Quiero un combate De besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer De colores tus lunares Hoy saldremos De las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Y lesos del desastre Cuando no ha sabido nadie Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices De volver lo que he robado De volver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Que vamos a volvernos Eternos Eternos Del fracaso y desconcierto No te atrevas a decir te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quitar la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Quiero volver a ser Quien te amaba como un juego de niños Volver al verde de tu mirada Secar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes desnudo contigo Curando el amor Rompiendo el reloj a golpe de calor y frío Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas crisis Los días más felices no han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado Devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Todo el fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos Me voy a desprender de una vez De mis montañas de arena De acantilados, de mis días pesados Mis naufragios ya no valen la pena Me voy a desprender de todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas, de palabra hueca Del ruido que ahogue tu canción A borrita de amor Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves No me sueltes Prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices Los días más felices no han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Te prometo Que vamos a volvernos Quiero un bosque Un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate De besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer De colores tus lunares Hoy saldremos De las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Y lesos del desastre Cuando no ha sabido Nadie Y prometo Que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Yo te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Te prometo Que vamos a volvernos Eternos 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 Vuelves En cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que si antes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos Pero Pero Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer, Perú Cosa que nunca pudimos hacer Enseñame a rozarte lento, Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído, que puedo Si quieres te dejo un minuto, Pensarte en mis besos, Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas, Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo, Veo que te debo tanto, Y lo siento tanto Ahora, No aguantaré sin ti, No hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos, Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame, Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos, Me cuesta creer que aún no te hayas Marchado, De fundiré en tus labios, Como se funden mis dedos en el Piano Ahora, Que me he quedado solo, Veo que te debo tanto, Y lo siento tanto Ahora, No aguantaré sin ti, No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero, Sin temor a lo que pienso, Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente, Cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora, Que me he quedado solo, Ahora, Que me he quedado solo, Veo que te debo tanto, Y lo siento tanto Ahora, Ahora, No aguantaré sin ti, No hay forma de seguir Asi, 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 Asi ¡Suscríbete! 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 Pacto Hablemos de amor No hay nada mejor que desearte Eres como el sol caliente Yo soy Marte Nunca es suficiente Nunca sé corresponderte Pero no hay nada más bello Que intentarlo mil veces Soy desordenado cuando quiero No recogeré los besos Que dejé anoche en tu cuello Somos un desastre Pero es cierto Nos queremos Si pasas por mi lado Aún se congela el tiempo ¿Quién iba a decir a mí Que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado Y ya no hay miedo de decir Te amo Te amo Te amo Dejas que me enfade como un niño Sabes que no voy a irme Sabes que no voy a irme Solo soy feliz contigo Tú tienes lo tuyo Sé que escondes tus manías Me gusta cuando bailas Sin saber que alguien te mira Pones cinco veces las alarmas Y vuelves a dormirte No te importa si te llaman Dejas el café a medias Y siempre lo termino Y cuando dejas un recado Yo siempre me olvido ¿Quién te va a decir a ti Que todo esto ocurriría? Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado Y ya no hay miedo de decir Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvidas Que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos Cuántas cosas han pasado Ya no hay miedo de decir De amor Y sin quererlo nos gustó Y sin quererlo nos gustó Y sin quererlo nos gustó Cansados de mirar siempre el reloj La huida La huida no nos vale para hoy Si aún nos cuesta hacer el equipaje Todavía nuestro amor no se mudó Te observo y sigo amando lo que veo Es cierto Es cierto no hago más que dar rodeos Lo nuestro ha sido un viaje de ida y vuelta Hagamos el amor en el vagón Que nos detengan ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Dejamos de jugar bajo la mesa Perdimos la costumbre y las maneras Vagamos por la casa los domingos En vez de hacernos juntos un ovillo Me sigo preguntando lo que sientes Me marcho justo antes de que lo cuentes Ahora somos todo lo que odiamos Pero dejemos de pensar por un segundo En que fallamos Y curo tus labios rotos Besar los costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? Te debo otra canción y algún te quiero Te debo un viaje por el universo Te debo un beso por cada aeropuerto Y más veranos llenos de buenos recuerdos Te debo no deberte nada cambia Nosotros no deberte nada cambia Nosotros ni obligamos ni juramos Dejamos las palabras y actuamos El mundo tiembla cuando sin querer Nosotros no deberte nada cambia Y curo tus labios rotos Besar los costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Dinamita en los ojos Fuego en el pecho Atardecer es rojo Rompiendo mi techo Guardo en cada bolsillo Un triunfo por día Afilé mis colmillos Por si el miedo volvía Y no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control Vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado A golpe de cadera Si el pulso se acelera Por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme Que para la fiesta Oh, 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 oh La lección de mi vida Mis besos después Perdonan y olvidan Que no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control Vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado A golpe de cadera Si el pulso se acelera Por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme Que pare la fiesta indiesta No acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control Busco corazones que me quieran Que pueda borrar el error del pasado A golpe de cadera Si el pulso se acelera Para la noche entera Que nadie se atreva a decirme que para la fiesta Que nadie se atreva a decirme que para la fiesta No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé otro adiós Que el hambre que tienes Se olvida de las mordidas Que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté No verte en otra piel Vacío en el papel Mi rabia y mi sed Espero no llevar La cruz de perdonar A quien no me hace bien Y juega a marear El tiempo no borra Ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No Markt, no vaya a ser que me enamore aún más de ti Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso hay más, perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Fui, yo lo sé Por eso hay más, perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sin una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así, sin decirte adiós Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así, sin decirte adiós Siento tener que irme así, sin decirte adiós Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más, no más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Perdóname Me he pasado cien mil canciones buscando Tu risa, tus ojos, tu boca y tus manos Dormías cada noche en mí, me despertaba con doble latir Escuchaba el eco de un adiós, y un te quiero dueño de mis labios Quisimos vivir, viviendo despacio Ahogando las prisas en besos callados Pero nos alimentamos bien De sueños y proyectos por hacer Construimos un amanecer Aunque a veces nos costó creer Te volvería a llamar Y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más verdades Quizás Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz Gracias por ser Gracias por ser quien lleva las riendas Cuando quema la sed Tengo escritos Tengo escritos mis años Y a pesar de verlo todo a la mitad Y de amarnos a media velocidad Puede que las cosas salgan bien Aunque el miedo nos quiera vencer Te volvería a empezar Te volvería a llamar Y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más verdades Quizás Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz No me dejes escapar Que el amor que hay en mí no se va Pero asusta quererte como te quiero arrabiar Estaba escrito que fuéramos dos Pero es que a veces te miro y me extraño De ver que podemos vivir como planeamos Te volvería a besar Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos ni tantos reflejos de una vida fugaz Te volvería a besar Te volvería a besar Te volvería a crear La conoció en la escalera de un bar de carretera Andaba sola y perdida con ganas de hablar con cualquiera Era de noche y a oscuras, rozó su tímida cintura Sintieron todas las ganas de perder la cabeza en la luna Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las horas Perdiéndote en su risa floja, de tanto amor que se derrocha Sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshojan Se deshicieron de las sombras Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón Tan triste, quiere ser tu luz del día Y tu descontrola en la noche más fría Y te diría mi amor Quédate conmigo La noche que se quisieron, duro hasta lo que pudieron Se arrancaron la piel perdiendo el norte en sus besos Bajo de la escalera, esa que fue testigo De un tupido cuento de sexo, calor y de vicio Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las horas Perdiéndote en su risa floja, de tanto amor que se derrocha Sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshojan Se deshicieron de las sombras Y dale todo lo que tengas dentro de tu corazón Tan triste, quiere ser tu luz del día Y tu descontrola en la noche más fría Y te diría mi amor Quédate conmigo Quédate conmigo El paradero de su cartera No te bastó su ser ni sus caricias más sinceras No te bastó con ser por una noche su princesa Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón Tan triste, quiere ser tu luz del día Y tu descontrola en la noche más fría Y te diría mi amor Quédate conmigo Búscame en el recuerdo gris Donde la tarde azul Se volvió de marfil Tan frágil como tú Que deshiciste el cuento Por miedo a ser feliz Por miedo a ser feliz No te importó sufrir Búscame en tu equivocación Porque yo fui excepción No supiste vivir La vida que te di Un mundo ajeno al universo Y sin saber por qué Me convertí en ayer ¿Acaso fui algo más Que la mitad de la mitad De algún momento de tu vida? ¿O fui la única solidad? Despídete Te digo adiós Nos vemos en la oscuridad En algún verso de mi canción Despídete Te digo adiós Nos vemos en otra ciudad De vino amargo y rock and roll Donde no exista amor Búscame A ver si puedes Será difícil ya Te costará esta vez No fue un juego amor Y si lo fue Ya terminó Quizás fue un error Jugar es el corazón ¿Acaso fui algo más Que la mitad de la mitad De algún momento de tu vida? ¿O fui la única salida? Despídete Despídete Te digo adiós Nos vemos en la oscuridad En algún verso de mi canción Despídete Despídete Te digo adiós Nos vemos en otra ciudad De vino amargo y rock and roll Donde no exista amor Despídete Te digo adiós Despídete Te digo adiós Nos vemos en la oscuridad En algún verso de mi canción Despídete Despídete Te digo adiós Despídete Despídete Nos vemos en otra ciudad De vino amargo y rock and roll Despídete 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 Opportun coupon Que no estamos bien y que se acaba Si esto lo das por perdido Me iré antes que llegue el olvido Saldré de este sueño prohibido Castigar el tiempo que viví contigo Si esto no tiene salida Más vale marcharme enseguida No voy a fingir que aún te quiero morir Cuando acabas de abrir mis heridas Se acabó Mi canción ya no consuela este dolor Se acabó Se derrumba nuestro reino por culpa de los dos Se acabó Al menos den la cara de afrontar Que esto terminó Busquemos salida sin miedo a matarnos No, quizás no sea tu media naranja Y que si hoy me ves marchar Y ni te alarmas Si esto lo das por perdido Me iré antes que llegue el olvido Saldré de este sueño prohibido Castigar el tiempo que viví contigo Si esto no tiene salida Si esto no tiene salida Más vale marcharme enseguida Yo voy a fingir que aún te quiero morir Cuando acabas de abrir mis heridas Se acabó Se acabó Pensar en nosotros Pensar en un nosotros Ahora ya estoy solo Y aún creo en el amor Aunque a veces me lastime Y quiera o no domine Mi duro corazón Perdón Si esto no das por perdido Me iré antes que llegue el olvido Saldré de este sueño prohibido Y castigar el tiempo que viví contigo Si esto no tiene salida Más vale marcharme enseguida No voy a fingir que aún te quiero morir Cuando acabas de abrir mis heridas Más vale marcharme enseguida No voy a fingir que aún te quiero morir No voy a fingir que aún te quiero morir Tengo la suerte De saber quién me quiere y no me quiere De saber que existe un lugar donde puedo volver Si me hieren Tengo la suerte De tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida Pero mi voz es del resto de la gente ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver Que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre Y siempre la daré Tengo la suerte De no saber competir con la gente De saber que si hoy me equivoco Tengo alguien que puede entenderme Tengo la suerte De ser ciudadano del aire De sentir que soy libre sin ser Un vagabundo en la tierra de nadie ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver Que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre Y siempre la daré Fue imposible evitar las prisas Y aún así me entregabas sonrisas Sentía que algo especial nos unía enseguida Sigamos juntos cantando Con el alma y mi terramano Con el cuerpo y los ojos de ambos Brillando Sí, quizás me viste sonreír Cuando más quería huir Pero lloré de la emoción Cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver Que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre Siempre y siempre la daré La daré La daré por ti La daré por ti La daré por ti La daré por ti Me llevo tu media sonrisa La que dejaste escapar Cuando te invité a salir Me llevo los meses de invierno Confesando secretos Derritiendo el amor que te di Y di que viste en mí Para aceptar Para aceptar aquella tarde Y ahora dejarlo todo así Ahogándome en mí Ahogándome el recuerdo Ahogándome tu adiós Sonaron las sirenas De nuestra triste habitación El silencio te destrona Y el vacío en mi interior Se hace eterno y me devora Hay un abismo entre los dos Te llevas Te llevas La triste rutina El insulto y el asco La angustia de verme a tu lado feliz Te llevas El rencor y el reproche Los mensajes de noche Mientras yo fingía dormir Y di que viste en mí Para aceptar aquella tarde Y ahora dejarlo todo así Ahogándome en recuerdo Ahogándome tu adiós Sonaron las sirenas De nuestra triste habitación El silencio te destrona Y el vacío en mi interior Se hace eterno y me devora Hay un abismo entre los dos Y pobre de mí Supe siempre que te ibas a ir Pero no tuve el valor De aceptar tu traición Y un abismo entre las dos Y esta mañana Un abismo entre las dos Gracias por ver el video No hace falta que me quites la mirada Para que entiendas que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores y al cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!